De generación en generación, los agricultores se han dedicado al cultivo de los campos, gestando una sabiduría ancestral alrededor de las prácticas agrícolas y su interacción con la madre tierra. Concebida como un ente vivo, este trabajo de la tierra significa el sustento de la vida del ser humano en el planeta. Estos saberes deben ser potenciados por instituciones para su conservación e investigación. Es así que la Ley de Semillas incentiva el uso de los recursos pitogenéticos. Pero, ¿qué son estos recursos? Se trata de una diversidad de semillas y material genético de origen vegetal, destinados a la agricultura, que garantiza la seguridad y soberanía alimentaria. Permite la estabilidad de los ecosistemas y el desarrollo agrícola. Fortalece el Banco Nacional de Germoplasmas, que conserva las semillas nativas, así como los centros del bioconocimiento de la agrobiodiversidad. Dedicados a la investigación y capacitación, con el fin de garantizar la conservación de los recursos fitogenéticos o vegetales. La Ley de Semillas, por la conservación e investigación del conocimiento ancestral.